El Presidente de la República 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 Hoy, pensando en el Bicentenario, he decidido volver a Santa Beatriz y al Cercado de Lima Volver a esta parte de la ciudad inevitablemente hace que se activen mis memorias familiares Las caminatas y sensaciones de mi niñez El Presidente de la República El Perú también es un relato, una sensación O más bien, una ráfaga de emociones contrapuestas Tiene una diversidad de rostros e historias Cada una diferente según el lugar y el momento desde donde se narre El Presidente de la República El Presidente de la República La historia de Vilma y Benjo comienza en Piura Benjo y su familia eran agricultores en Pelingará Un caserío al norte de Piura A pesar de que Benjo no pudo ir al colegio, era un hombre con cierta sabiduría Quizás por su cercana relación con la naturaleza O como dice Vilma, porque heredó esa sabiencia de mis abuelos Mis memorias de Benjo son muy hermosas Era un hombre sencillo, sereno y pausado Muy dedicado a su familia y al trabajo Le encantaba caminar y conversar Su rostro era siempre cálido y sonriente A pesar de que su cuerpo y sus manos tenían las marcas del trabajo intenso Sin embargo, como toda historia, también hay un lado difícil, contradictorio Benjo nunca terminó de adaptarse a Lima O más bien, Lima nunca terminó de aceptar a Benjo Los seres humanos podemos llegar a ser absurdos Podemos llegar incluso a ser crueles Enseñarse con otros Sobre todo cuando creemos que la otra persona es débil O simplemente porque elaboramos una fantasía En donde la otra o el otro es inferior a nosotros Vilma llegó a Lima para trabajar en una casa en Santa Beatriz En donde nos permitieron vivir Por eso, aquí transcurrió nuestra vida familiar Contemplando cada domingo los parques, plazas, los monumentos de esta parte de la ciudad ¡Venga! ¡Venga! Tiempo después, el orden de las cosas nos desplazó hasta uno de los conos, donde también habitaban muchos rostros e historias similares a las nuestras. Rostros e historias que pasan a ser anónimas, que pasan a ser olvidadas. Modelar a Manco Capac, pensar en su monumento, nunca antes había estado materializado ninguna representación de su tipo. Su imagen cristalizaba una serie de inquietudes sociales y políticas sobre todo, que se venían dando a inicios del siglo XX. Las reivindicaciones de derechos para los indios, para los trabajadores, para los universitarios y para las mujeres. Me pregunto si celebrar o conmemorar esta fecha implica a su vez negar, lo que viene de mucho más atrás. Me pregunto también, ¿qué cosas nos convierten en una sociedad? ¿Qué imágenes, qué memorias hemos decidido mantener? ¿Y qué imágenes y memorias decidimos olvidar, callar? ¿Qué historias nos construyen? ¿Qué rostros nos unen o nos niegan? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!